Dos jóvenes murieron y otro par quedó herido al momento de que la camioneta en la que viajaban se salió de control y se estrelló contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Lombardo Toledano, ubicada en esta ciudad de Morelia, de acuerdo con la información obtenida en el trabajo noticioso y brindada por contactos oficiales. El acontecimiento fue en la avenida Fray Sebastián de Aparicio. Los muchachos iban a una Chevrolet Blazer de color negro con placas de circulación FN-566M de esta entidad federativa, la cual terminó completamente deshecha del frente. La unidad primero colisionó contra una guarnición, se trepó a un camellón y al final impactó contra el poste de la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, en la cobertura del suceso trascendió que en el sitio perecieron dos de los pasajeros de la Blazer, de quienes las autoridades policíacas no revelaron sus generales. En tanto, los dos lesionados fueron auxiliados por unos paramédicos locales que los trasladaron a un hospital de esta población para que recibieran atención de los doctores. Los sobrevivientes identificaron ante la policía como Edwin, de 13 años de edad, y Julio César, de 18 años. El personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de levantamiento de los cuerpos sin vida para enseguida llevarlos a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios respectivos.